¿Qué tal, artistas? Ya era hora de un nuevo vídeo contemplando las maravillosas noticias que hacen las webs estas. Hoy traigo increíbles revelaciones, vamos a ello. Gohan logra demostrar que es el guerrero más poderoso de Dragon Ball antes de Super Hero. Gohan no necesita de Super Hero para levantarse como el guerrero más fuerte de las historias escritas por Akira Toriyama. ¿Y quién lo decidió? El fanservice de Dragon Ball se sumerge en el debate sobre quién es el guerrero más fuerte del manga y anime. La polémica se encendió después de que el mismísimo creador, Akira Toriyama, le diera este título a Gohan. Los fanáticos se atreven a contrariar al mismo creador del manga y anime. ¿Toriyama creador del anime? ¿A quien consideran? ¿Consideramos? Porque somos muy fans y expertos en Dragon Ball y para nada esta es una noticia de mierda. Sí. El sensei de las historias que nos llegan desde el lejano oriente. Basados en que no hay dudas de que el más fuerte de todos es Goku y de no serlo, habría un listado por delante en el que Gohan vendría entrando en el top 5. Una reseña de Screen Rant, porque esta es una noticia robada de esa web inglesa. Explica que Gohan no necesita de Super Hero para dejar en claro que es el más fuerte. El joven Saiyajin lo demuestra en Dragon Ball Z con la terrible transformación del Super Saiyajin 2. Básicamente es solo esto. Te ponen este tweet y ya está. ¿Cuál es la conclusión? Pues que allá por el pasado, mucho antes de la película Super Hero, Gohan Super Saiyan 2 superó a todos los demás en ese momento. Pues ya está. Solo por eso queda demostrado que es el más poderoso de todos. No cabe duda que es un estúpido. Son escalas de poder a las que Goku y Vegeta llegaron siendo adultos. Entonces, esa es la prueba que muestra que en realidad Gohan es el más poderoso de todos. Y que con un poco de entrenamiento es capaz de superar a su padre y al príncipe de los Saiyajines. Que no se lo propone, ese es otro tema. Pero la realidad es que si lo desea, Gohan es capaz de superar cualquier obstáculo que se le pare enfrente. Bueno, como sea, el más fuerte de todos los putísimos tiempos es Gohan. ¿Cómo es posible entonces que la siguiente noticia que me encuentro es esta? Este es el guerrero más fuerte de Dragon Ball, aunque te cueste creerlo. Si se combinan las habilidades, este guerrero multifacético podría ser el futuro de Dragon Ball. Antes que nada, 855 palabras. Tremendo testamento. Mami, 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 si voy a leer todo esto, no me rompa la bola. Vemos este océano de palabras y hay que ponerse a bucear para encontrar a ver de quién quieren hablar. Pero bueno, solo tenemos que saltarnos los seis primeros párrafos, que no sirven para nada, y podemos leer esto. A pesar de que en el mundo de Dragon Ball los luchadores son muy poderosos y dignos de elogios, hay uno en especial que se ha convertido en el más fuerte y se trata de Trunks. ¿Qué? Y, dados los eventos de Dragon Ball GT, podemos comprender por dónde va el asunto. ¿Cómo que comprender? Con los eventos de GT. ¿Comprender el qué? Te has tomado un porro. O sea, te has tomado un porro. Durante el capítulo 5 de la temporada 1 de Dragon Ball GT, Trunks, Goku y Pan emprenden la búsqueda de las esferas del dragón de la Estrella Negra. Por desgracia, los héroes cayeron en un mundo gobernado por un sanguinario dictador, luego de que una diminuta pieza de la nave espacial de Pan se desprendiera por accidente. La nave espacial no es de Pan. ¿Qué me estás contando? No seas tan crédulo, McFly. Forzosamente, los tres tuvieron que aterrizar en el planeta más cercano y Trunks se encargó de conseguir una pieza similar a la que le faltaba y logró repararla por completo. Lo que llama la atención de la anterior escena es el hecho de que Trunks fuera capaz de resolver un problema de semejante proporción. Es decir, una nave construida por Bulma, considerando que ella se distingue por sus acertijos. ¿Qué Bulma se distingue por sus acertijos? ¿Qué te crees que es Bulma el profesor Layton? Fue reparada sin contratiempos, a pesar de las piezas faltantes conseguidas en un planeta extraño. Así pues, podríamos decir que Trunks heredó la inteligencia de su madre. Bueno, eso lo dices tú, que no tienes ni idea y te basas en GT para confirmar cosas. Porque en el Canon, a Trunks no se le da muy bien el tema de ordenadores y tecnología. Y Bulma dice que más bien ha heredado las capacidades de Vegeta. Mientras que también demostró en algunos combates contra los androides del futuro, por ejemplo, que poseía las capacidades de pelea de su padre. En este sentido, Trunks tiene mucho futuro para las siguientes temporadas de Dragon Ball. Y ahora que ha probado que tiene diversas habilidades, no solo la fuerza bruta de muchos de los guerreros, seguramente la serie le dará la oportunidad de demostrarlos. ¡Ay, amigo! ¡Estás haciendo todo mal, boludo! ¡Por Dios! O sea que coge al Trunks de GT y dice que es el puto amo porque el Trunks del futuro lo era. Y que además es la hostia de listo porque en el no canon consigue reparar la nave espacial. Y ya está. Ya tremendo guerrero multifacético superior a todos. Es el futuro de Dragon Ball. La siguiente noticia es tremenda porque nos va a mostrar algo que no hemos visto nunca. Un fanart de Dragon Ball nos muestra a Gogeta en su forma de Super Saiyajin 4. Una vez lo veas, vas a querer convertir este fanart en tu nuevo fondo de pantalla. En especial si eres un gran fanático del personaje de Gogeta de Dragon Ball. ¡Qué buen servicio! A ver, te pones tranquilo, que lo haré si me apetece. Aparte, esta página, ¿qué pasa? Siempre usa el mismo testito para todas las noticias de fanarts. Ok, pero ojito, que esto va de que nos van a mostrar un fanart de cómo sería Gogeta en Super Saiyan 4. Algo que ninguno de nosotros ha visto nunca. A ver, a ver, algo que nos parece bastante curioso es que desde impresionantes tatuajes hasta fondos de pantalla para el móvil. Lo cierto es que existe suficiente material con el que poner en cada uno de los aspectos de nuestra vida un poco del espíritu de pelea más famoso de los guerreros Zeta. Si estás pensando en decorar el fondo de pantalla de tu ordenador con una imagen de Dragon Ball, pero las opciones que has encontrado no te terminaban de convencer, estás de suerte, ya que un fanático ha creado un fanart de Gogeta que todos queremos tener. ¿Quieres ver ese fanart? ¡Pum! Aquí lo tienes. ¡Es hermosa! Sin duda alguna, esta es la versión más poderosa del guerrero y obtiene una apariencia más amenazadora al mantener la esencia de Gogeta. Pero con todo el diseño que hemos visto en las versiones de Super Saiyan 4 de Goku y Vegeta. Con un rostro y cabello que lo hacen único. Y básicamente nos lanzan un mucho texto de 638 palabras lleno de obviedades sobre quienes forman esta fusión, que aparece en GT, que lucha contra el último dragón, etc. Cosas que todo el mundo sabe y que es una pérdida de tiempo leer. La verdad, las cosas como son. Dragon Ball. Goku sobrevivió a un Fatality de Mortal Kombat y no lo habías notado. Durante la historia de Dragon Ball hemos visto a Goku superar casi cualquier reto, pero un Fatality de Mortal Kombat es otro nivel en la escala de poder. La piedra base que sostiene la edificación llamada Dragon Ball se llama Goku. Aunque Akira Toriyama diga que Gohan es el más poderoso, es su padre el de mayor peso en cada uno de los arcos de toda la obra producida por Toy Animation. ¡Qué mamada! Me cago en todo como intentan ir de pedazo de cracks con estos textos. Incluso a los villanos que no logró vencer hizo algo para apoyar al guerrero ganador y así, una vez más, proteger la Tierra. En Universo 7 si lo llevamos a Dragon Ball Super. Que sí, que no me cuentes tu vida. Le damos a bajar, 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 saltándonos este mucho texto y encontramos esta imagen de Goku vs. Tenshinhan. Según reseña Screen Rant, porque esta noticia la han robado de esa web. ¿En serio? Verga, no puede ser. Esta es una técnica muy similar al Fatality de Goro, que con sus cuatro brazos desgarra a sus rivales poco a poco hasta dejarlos sin extremidades. Tenshinhan lo intentó, pero no lo logró. ¡Te ha fumado un porro! Tú fumas porros si realmente crees que Tenshinhan quería despedazar a Goku en ese torneo. O sea que el tremendo otro nivel en la escala del poder es esto, ¿no? Y digo, ya que dicen que esto es una técnica similar a un Fatality, ¿no estaría de más que me pusieras ese Fatality para que yo pudiera verlo? ¿Para así poder ver yo el parecido? Vamos, me parece lo mínimo. Porque he tenido que ir yo a Google Imágenes para buscarlo. Dragon Ball Z se revela el misterio de por qué el Super Saiyajin hace crecer tanto el cabello. Super Saiyajin 3, querrás decir, ¿no? Que se te olvidó poner el 3 ahí. Coño, qué bruto. Nadie nos explica nunca por qué los guerreros de Dragon Ball Z que la lograron tienen el cabello tan largo en este modo que no se explica nunca. Bueno, me acabas de decir en el título que se acaba de revelar el misterio, ¿eh? Vamos a ver qué me cuentas. Pero a lo que vinimos, el motivo del cabello exageradamente largo del Super Saiyajin 3. Lo primero de todo es que Akira Toriyama no dejó una explicación sobre este fenómeno. Al menos, todavía no se ha publicado y quizá aparezca después entre sus memorias. Entonces, vamos a hacer un recuento según nuestra opinión y algunas reseñas que encontramos en otros especialistas de código espagueti y de comic book. Sí, especialistas, fíate tú de esa gente que se creen todavía que GT es canon. O sea que esta noticia no solo se va a inventar el motivo de por qué el Super Saiyan 3 le crece el pelo, sino que los motivos se los saca de lo que han dicho otras webs. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, pero qué idiota! Como sea, vamos a deleitarnos con estos miserables motivos. ¿Por qué el Super Saiyajin 3 tiene el cabello tan largo? Uno, lo primero que pensamos es que se trata de una sorprendente manifestación de poder. Recuerden que con el Super Saiyajin 1 y el 2, el cabello de los guerreros se va para arriba. Va, entonces, en el 3, aparece más como una demostración de que el nivel de energía es tan intenso que el pelo crece de manera exagerada. Vaya, pues eso es maldita mente obvio, pero no es un motivo para que crezca, para demostrar que es aún más fuerte. Eso no es una razón con lore de su crecimiento. Dos, en este mismo sentido, se dice que el cabello largo actúa como un conducto para disipar el calor y la energía, evitando que dañen al usuario. En la puta vida había escuchado yo eso, eh. Esto se lo inventa esta gente exageradamente flipada. ¿Tú te crees que Toriyama pensaba en estas cosas cuando creó el Super Saiyajin 3? Tres, la tercera posible razón sería que hay una influencia de Lozaru en esta transformación. El pelaje correspondiente al mono gigante se podría concentrar en esta cantidad de cabello para el Super Saiyajin 3. Sin comentarios, como no saben qué inventarse, meten a Lozaru de por medio del modo más forzado posible. Cuatro, mientras que el cuarto motivo podría ser que el cabello largo forma parte del diseño estético de las transformaciones creadas por Akira Toriyama cuando se ponía a diseñar personajes. ¡Melo, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¿Qué? Pero si precisamente personajes con pelo largo es lo que menos diseñaba Toriyama. Creo no equivocarme. En muchas culturas, el cabello largo se asocia a la sabiduría, la fuerza y la espiritualidad. En este sentido, el crecimiento del cabello podría simbolizar la conexión del Saiyajin con su ser interior y su potencial ilimitado. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Pues mira, esto, que es una paja mental tremenda que se han inventado, es lo que está más cerca de ser algo en lo que sí pensaría Toriyama. Pero lo importante de todo este asunto es que todo esto son pajas mentales de gente que hace noticias así y con dos cojones te ponen en el título que por fin se ha revelado no sé qué, cuando es una noticia de mierda que se han inventado. Atención ahora, vamos a ver algo que fue el hit de la semana durante un tiempo. ¿Podría Goku derrotar a Superman? Su actor de doblaje en Dragon Ball tiene una profunda respuesta. Sin Shimmel tiene una respuesta sorprendentemente profunda. Dragon Ball, ¿Goku podría derrotar a Superman? Actor de voz responde. Sin Shimmel interpreta al Saiyajin en el doblaje al inglés del anime de Toy Animation. Esta es la respuesta científica a un enfrentamiento entre Goku de Dragon Ball y Superman. Superman, el actor de doblaje de Goku, lo tiene bastante claro. Goku vs Superman, el actor que pone voz al Saiyajin, desvela quién ganaría en combate. ¿Quién ganaría un combate entre Superman y Goku? La pregunta que lleva años atormentando a la humanidad parece que por fin tendrá respuesta a ver qué nos dicen. Sea como fuere. Pese a todo, hay que decir que el enfrentamiento con el que los fans de Dragon Ball más sueñan es un Goku vs Superman. Siendo así que el Saiyan y el Kriptoniano son dos de los seres más poderosos de la ficción. Aunque, en honor a la verdad, no tienen nada que hacer contra Saitama. Eh, re gratuito esto, eh. Seguro que el que ha escrito esto no tiene ni idea de Dragon Ball ni de Superman. O sea, seguro que no sabe ni quién es el Superman Cosmic Armor. Pero ya dice que Saitama le gana. Los que los genios hacen eso. Como sea, volviendo al tema. El actor de doblaje de Goku explica las razones por las que el Saiyan sería el ganador en una pelea contra Superman. Atención a los motivos. El actor de doblaje explica en primer lugar que si la Tierra no estuviese en peligro, Goku le pediría a Superman que fuese al Sol para recargar todas sus energías. No obstante, en caso contrario, si Superman fuese un villano, bastaría con llevarle a un planeta en el que no hay un Sol amarillo mediante la teletransportación. El Shonkanido no funciona así, eh. Pero vale. La cosa es que al parecer nos están diciendo que Goku gana. Pero what the fuck? Si nos ponemos a mirar en otra de estas noticias copiadas, nos dicen esto. Que el Kamehameha sería inútil contra Superman. Porque este solo es débil a la magia y a la kriptonita. De modo que Goku no podría dañar a Superman y acabaría perdiendo. Vamos, que no sabemos si gana o pierde. Es decir, que han hecho no sé cuántas noticias haciendo sus bajas mentales, confirmando quién iba a ser el ganador, para que al final nadie tenga ni puta idea de nada y te acaben diciendo esto. Que como dijo Stan Lee, el ganador será el que quiera el guionista. Y ya está. Ahí está tu respuesta. No me gusta. Jóranse. Así se vería un Super Saiyan 100 gracias a este fanart de Dragon Ball. Mira todo ese cabello. Yo tiemblo cada vez que me encuentro una noticia de estas. Porque cuando la gente que hace estas noticias, si ya saben poco de Dragon Ball Z o Super, que aún no tienen claro si GT es canon o no, no te digo ya de Dragon Ball AF, es que se inventan lo que les sale de los huevos. Atento, esto ya no es divertido. Es triste. Bueno, no tanto. Sobre todo porque la creatividad del fandom de Dragon Ball le ha permitido crear nuevas transformaciones, como la del siguiente fanart creado por Nachairo99. Pues este usuario literalmente llevó la transformación del Super Saiyan hasta la fase 100 con una curiosa ilustración. Creo estar revisando que el mente galaxia que ha escrito esto cree que el tal Super Saiyan 100 acaba de ser creado e ideado ahora mismo. Y su creador es un tal Nachairo99 de Twitter. Vamos a ver esa increíble nueva transformación. Aquí está. Qué pelo tan largo. Qué locura. Desde su fase 3 surgió una broma. Que a partir de ese punto, la transformación del Super Saiyan solo se limitarían a saber cuánta cantidad de cabello sería añadido al diseño de un guerrero. Pues Nachairo99 llevó esta broma hasta la centésima potencia al crear su propia versión de Goku con su transformación del Super Saiyan fase 100. Dios mío, que sí que se creen que el Nachairo acaba de crear el Super Saiyan 100. Hechos. ¿Acaso este Super Saiyan necesitará un super peluquero para manejar tal cantidad de cabello? Se sueltan todo esto y se quedan tan anchos. Cuando el concepto del Super Saiyan 100 lleva décadas existiendo. Que buscas Super Saiyan 100 en Google y te salen cientos de fanarts. Bueno, pues aquí lo han descubierto ahora. Y mira que hay muchísimos más fanarts de esta transformación que son mejores. No habría estado mal mostrarlos también. Pero va, te muestran solo este y listo. Trabajo hecho. Caulifla de Dragon Ball Super se transforma en una rockstar en cool fanart. Hay millones de noticias así. Aquí tenéis la imagen. Y os ahorro las 310 palabras de relleno. Qué buena onda. Hay decenas de miles de noticias así que solo son un mucho texto para mostrar un JPG. No las muestro porque, no sé, vista una, vistas todas. La próxima noticia la ha hecho alguien que seguramente se aburría muchísimo. Dragon Ball confirma cuál es la mayor fuerza de Goku. Y no es el Super Saiyan. Esta es la mayor fortaleza que posee Goku. Y no es el Super Saiyan como muchos piensan. Goku es uno de los personajes más poderosos del universo de Dragon Ball. Para no afirmar que es el más fuerte. Es que no es el más fuerte ni de lejos. No está ni en el top 10. Pero vale, pues a medida que se ha ido desarrollando la trama de esta serie. Este guerrero se ha topado con contrincantes de su mismo nivel o superior. A los cuales ha podido superar. Y como es típico, ahora se pone a contarnos toda la vida de Goku así sin venir a cuento solo para rellenar. Este Saiyan posee una amplia variedad de técnicas que lo han hecho destacar. Y un poder abrumador que aterrorizaría a cualquier rival. Goku ha entrenado por mucho tiempo. Perfeccionando sus habilidades y debilidades. Puliendo sus fortalezas para poder llegar a este nivel y superar a sus enemigos. Nos cuentan mucho más texto hasta que por fin llegamos a lo que pretenden revelarnos. En el capítulo 178 del manga de Dragon Ball. Se puede ver como Goku ha entrado al torneo de artes marciales. Donde se ha tenido que enfrentar con varios luchadores ya conocidos. En este episodio se encuentra combatiendo contra Tien Tien. Que raro que lo llamen así. Quizá esta noticia es robada de una web inglesa. Para seguir avanzando en la competencia. Le ha asestado una ráfaga de técnicas y peligrosos ataques al Saiyan. Los cuales han conseguido impactarle. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que no está al nivel de Goku. Pues este no se encuentra cansado ni herido de gravedad. El maestro Roshi, al ver que el Saiyan está ileso. Inmediatamente destaca la característica más importante que posee Kakaroto. Y que lo ha llevado tan lejos. Esta es su increíble resistencia. Increíble. O sea, ni Super Saiyan, ni Ki Divino, ni Kaioken, ni nada. Hace 10 millones de años, Roshi dijo que Goku es la hostia de resistente. Y ya está. Han agarrado eso. Y es como la revelación máxima del motivo del por qué Goku ha llegado al nivel de los dioses. La resistencia de Goku no ha valido nada en multitud de ocasiones. Ya que ha perdido muchos combates. Pero vale. La gran resistencia que posee este Saiyan. Lo ha hecho llegar hasta el final de arduos combates en un sinfín de ocasiones. Donde ha podido conseguir la victoria un centenar de veces. Gracias a esta peculiar característica. Y la noticia sigue contándonos cosas que todo el mundo ya sabe. Pero la cuestión es que de esta viñeta. Donde Roshi dice que Goku es muy resistente. Se han sacado tremenda noticia de 553 palabras. Para decir que ni Super Saiyan ni Ki Divino ni nada. La resistencia es lo importante. De hecho. No sé ni para qué tuvo que transformarse en Super Saiyan. Luchando contra Freezer. No hacía falta. A base de resistencia. Lo habría acabado venciendo. Eh, eh, eh. Lo de ahora es la hostia. Dragon Ball. Goku odia pelear en este tipo de batallas. Y no lo sabías. Eh, eh, eh. No lo sabrás tú. Que seguro que yo sí lo sé. Por cierto. Este detalle de que pongan. Y no lo sabías. En el título de la noticia. A mí me aniquila el alma. Goku odia este tipo de batallas. Por diferentes motivos. Vale. Los tres primeros párrafos. Nos los saltamos. Porque no dicen nada. Los cuatro párrafos que vienen después. Nos los saltamos también. Porque solo nos dicen que Goku es un luchador. Que lucha porque le encanta luchar. Y siempre está deseando luchar. Seguimos leyendo. Y encontramos esto. En el capítulo 200 del manga de Dragon Ball. Piccolo y Goku. Han decidido aliarse para hacerle frente a Raditz. Que había llegado a la tierra. Con el propósito de reclutar al Saiyan. Para que forme parte de las filas del ejército del Gran Freezer. Ah. Eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Bueno, pero eso. Raditz no lo dice. Goku no lo sabía. Ni nadie sabía de Freezer en ese momento. Pero vale. En vista de la negativa de Kakaroto. De unirse a este grupo. El hijo mayor de Bardock. Decide secuestrar a Gohan. Para intentar manipular a su padre. Mucha atención. Porque se vienen curvas. En medio del combate. Piccolo le comenta a Goku. Que debe estar muy emocionado. Por enfrentarse contra un sujeto más poderoso. A lo que el Saiyan le responde. Que esta vez no se siente así. Que está tan asustado. Que tiembla. Esta respuesta es algo que sorprende al Namekiano. Pues Kakaroto no es conocido por sentir miedo hacia algún oponente. Esto ha demostrado que Goku odia este tipo de peleas. En las que no puede dar todo de sí. Pues se encuentra preocupado por la seguridad de su hijo. ¿Qué mierda me estás contando? ¿Quién coño ha escrito esto? Vamos a ver. Goku dice que está temblando. Que está asustado. ¿Pero sabéis por qué? Porque Raditz es inmensamente fuerte. Pero no solo eso. Ya que en la viñeta anterior a esta. Es cuando Raditz les dice. Que hay otros dos Saiyans que son mucho más fuertes que él. Eso es lo que tiene asustado a Goku. Eso es lo que le hace temblar. Pero esta noticia se ha sacado de los cojones. Que Goku está temblando y asustado por la seguridad de su hijo. Yo me pregunto. ¿Por qué tratan de engañarme? Si esto es algo que ocurre en la viñeta anterior. Está claro que Goku se asusta por la fuerza de los Saiyans. ¿Por qué motivo se inventan una noticia. Diciéndome que Goku odia las peleas. En las que está preocupado por alguien. Y encima ponen. Y no lo sabías en el titular. ¿Quién cojones hace estas noticias? Ay Dios mío. Venga. Siguiente noticia. Dragon Ball. Este detalle demuestra que Vegeta mola más que Goku. La rivalidad entre Goku y Vegeta es legendaria. Vale. Para empezar. Esto es solo un mucho texto sin vida. Donde no se han molestado en poner ni una imagen. Pero a lo que vamos. ¿Por qué Vegeta mola más que Goku? Aquí lo dicen. Por su frialdad. Esto se debe a que en el capítulo 344 del manga de Dragon Ball. Por supuesto no te van a poner una imagen de ese momento ni nada. ¿Para qué? Se pudo ver que Vegeta se transformó en Super Saiyan por primera vez. Siendo esta una sorpresa para los androides número 19 y número 20. Así como para el resto de los guerreros Z. Que habían acudido al encuentro. Cabe mencionar que esto vino acompañado de un monólogo de Vegeta. Que está considerado como uno de los más intimidantes. Ya que comentó que los androides deberían dar las gracias por no sentir dolor. Básicamente es eso. Vegeta fue super cruel con el androide 19. Y le dio tremenda paliza sin piedad. Y ya está. Ahora se veis porque Vegeta mola más que Goku. Es por eso. Uh, cuidado porque ahora se viene muchísimo bullying al pobre Yamcha. Yamcha tuvo el final más patético en Dragon Ball. Y esta es la prueba definitiva que lo demuestra. Al menos hay un spin-off donde no es tan patético. La basuridad de Yamcha. Me sorprendió esta noticia porque es un bullying hipergratuito. Y desproporcionado a Yamcha. Así porque sí. Esta noticia quiere dejarnos claro que Yamcha es el ser más lamentable y patético de toda la ficción. Y para ello nos recalcan hasta el hartazgo que Yamcha es patético. Ya que textualmente lo llaman patético nueve veces en toda la noticia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y es que por algún motivo les ha apetecido hacer una noticia regodeándose hasta el límite de que Yamcha es extremadamente lamentable. Y nos sacan, como siempre, su muerte en la saga Saiyan. Nos dicen que en el Cap 215 del manga Yamcha se enfrenta a los Saibaman. Que le está yendo bien. Se viene un poco arriba diciendo que él los vencerá a todos. Pero de repente uno se le agarra y explota. Y ya está, Yamcha muerto. Y con esto nos crean un tremendo mucho texto de 710 palabras. Con básicamente eso ultra mega redundando. Y dando mil millones de vueltas para que no quede ni una sola persona en la Tierra que dude de si Yamcha es patético o no. Que por cierto, en esta noticia mencionan el nombre de Yamcha 25 veces. Para que no existan dudas de a quién nos estamos refiriendo. Conclusión, Yamcha es patético, ¿verdad? Pues no sé qué deciros. Porque un tiempo después, esta misma web hace esta noticia. Dragon Ball. Esta es la demostración definitiva de que Yamcha no es tan patético como crees. No me pegas una, boludo. Eso repete. Yo creo que esta gente coma porros. Por favor. Bueno, venga. Iré al grano. Para empezar tenemos este mucho texto de 627 palabras. Donde están mil años diciendo que Yamcha es un chiste andante por su muerte en la saga Saiyan. Y muchas tonterías varias. Pero la cuestión, estos expertos parecen haber descubierto algo que hace que Yamcha no sea tan patético como todos creíamos. Vamos a ver qué nos dicen. Para ello, tenemos que acudir al capítulo 43 de Dragon Ball GT. Sí, sí, sí. Van a tomar algo que ocurre en GT como argumento. La serie no canónica de Toy Animation. En la cual los guerreros Z tienen que enfrentar a los viejos enemigos que han llegado desde el infierno a la tierra. Lo que dio paso a que viésemos a algunos de los grandes villanos del pasado. Incluyendo aquí a los Saibaman. Los cuales aterrorizaron a toda una ciudad. Pues eso que en el capítulo 43 de GT hay una pequeñísima escena. Donde vemos a los Saibaman tocando los huevos en una ciudad. Ni siquiera matan a nadie. Solo rompen cosas y tocan los huevos a la gente. Bien, pues atención a la conclusión que sacan de esto. Porque es de locura. De esta forma, si bien en un inicio se podía pensar que la fuerza de los Saibaman era muy baja. Eh, bueno, sigo. Sigo porque, joder. La realidad es que al ser capaces de asolar una ciudad sin que ningún humano corriente pudiese hacerles frente. No, si te parece, vamos a poner a humanos random plantándoles cara a un ser de 1200 de poder. Queda claro que estos seres podrían tener niveles de poder a la misma escala que el Piccolo original. Es que yo creo que esta gente fuma porros. O hace noticias en base a lo que recuerdan de haber visto hace 30 años. ¿Cómo cojones un Saibaman estará a la altura del Piccolo original? Si ese Piccolo no debía llegar ni a 400 de poder. Y un Saibaman tiene 1200. Vaya expertos en Dragon Ball. Y encima dice, lo que para un humano corriente, como lo es Yamcha, puede ser demasiado. Aún con el control de su ki. Pues el que ha escrito esto, se debe creer que Yamcha es un humano corriente. Que debe tener 15 de nivel de poder. Y claro, normal que perdirá contra un Saibaman si en GT comprobamos que los humanos no pueden vencerlos. Madre de Dios, por todo lo dicho. Parece que en cierto sentido, Yamcha se podría redimir un poco con esta información. Aunque, eso no quita que siga siendo el hazmer reír del universo de Dragon Ball por varias razones más. Esta gente debería tener prohibido hacer noticias de Dragon Ball. Dragon Ball. Esta es la transformación Saiyan que Goku y Vegeta nunca podrán alcanzar. A pesar de que Goku y Vegeta no paran de superar sus límites con las nuevas sagas de Dragon Ball, hay una transformación que está fuera de su alcance. Para empezar, ni una triste imagen tiene esta noticia. Te dicen que hay una transformación que Goku y Vegeta nunca conseguirán, pero te la vas a tener que imaginar porque aquí no te la van a mostrar. Trabajo de profesionales. ¡Qué buen servicio! Vale, pero ¿cuál es esa transformación? Y es que esta transformación de la que hablamos, se trata de una forma extinta para la raza de los Saiyans, ya que pertenece a un tiempo mucho anterior al de Goku y Vegeta. Aunque igualmente cabe recordar que Super Dragon Ball Heroes Universe Mission no forma parte del canon oficial de la franquicia. Sin embargo, aunque así fuera, sería imposible que los dos guerreros actuales pudieran alcanzar el nivel de poder de los Saiyan ancianos. Que podían alcanzar el nivel de poder denominado como Evil Saiyan. ¿Cómo? ¿Cómo? Evil Saiyan se llama la transformación esta. Como aquí no han tenido la decencia de poner una imagen, ya lo hago yo. Es esta transformación de pelo largo y negro con una aura oscura y roja alrededor. Es una transformación que usa Cumber en el anime de Heroes. También hemos visto a Turles usándola. Esto es el Evil Saiyan que Goku y Vegeta jamás podrán conseguir. Pero un momento, si es una transformación exclusiva de Saiyans antiguos, entonces ¿por qué Turles sí pudo conseguirla? Supongo que estos cracks no habrán pensado en eso. Esto es algo que se ha podido ver con la introducción del personaje Cumber, quien puede hacer uso de su aura malvada, la cual permite a los usuarios manipular y convertir en arma el brillo rojo y negro alrededor de su cuerpo para, por ejemplo, formar armas para atacar a los oponentes o escudos para la protección del usuario. Por suerte, parece que esta forma nunca estará disponible en el canon principal de Dragon Ball, por lo que Goku y Vegeta nunca tendrán que hacer frente a un enemigo de este rango ni tener la tentación de alcanzar tal nivel de poder. Mira, vale que hagan noticias sobre pajas mentales de transformaciones no canon que jamás conseguirán, pero mínimo, mínimo, que al menos pongan una imagen de la transformación que mencionan. Yo sé cuál es porque la he visto en el anime de Heroes, pero cualquier otra persona ve este mucho texto así de seco, solo puede pensar que vaya mierda de noticia. Vamos con otra noticia, que en serio, este fue el hit de la semana durante un tiempo. Pero, estuvieron muy pesados con esto. Andrew Garfield, protagonista de este inesperado personaje de un live action de Dragon Ball Z realizado por fanart. Dragon Ball convierte a Andrew Garfield en Gohan del futuro y el resultado es genial. Así se vería Andrew Garfield como Gohan de Dragon Ball. Así luce Andrew Garfield como Gohan en la película de Dragon Ball, en un fanart. Dragon Ball Z así luciría Andrew Garfield como Gohan adulto. Un arte de un fan nos muestra ahora la mejor decisión de casting posible para Gohan adulto en una película de Dragon Ball Z, Andrew Garfield. La mejor decisión de casting de la historia. ¿Queréis ver esta increíble simulación que ha vuelto loco a todo el mundo? Bueno, a todas las webs estas cutes. Aquí está la imagen. Un fanart que, bueno, tampoco es que sea la gran verdad. Pues mil webs de noticias vieron esto y se avanzaron como buitres a crear una noticia anunciando al mundo que alguien imaginó a Andrew Garfield como Gohan. Gente, increíble. Lo he nunca visto. Y para terminar, gente, vamos a ver algo absolutamente inaudito. He querido dejarlo mejor para el final. Exijo atención. Para poner en contexto, empezaré mostrando una noticia del año 2022. ¿Quién es Akira Toriyama? Creador de Dragon Ball y otras series de anime que hoy celebra su cumpleaños. Akira Toriyama es un mangaka y diseñador de personajes japonés. Y esta noticia la acompañan con esta tremebunda imagen. En plan, este es Akira Toriyama, gente. El creador de Dragon Ball. Hay que ser el periodista más inútil del multiverso para hacer una noticia sobre Toriyama y poner esta imagen. Es de putos locos. Que, por cierto, ¿quién es este señor? Pues es un mangaka que se hace llamar Go Nagai. Quien es el creador de mangas como Mazinger Z y Devilman. O sea, es alguien muy reconocido. ¿Cómo cojones confunde a Akira Toriyama con el creador de Devilman? La cuestión, esta noticia se volvió medio viral en su momento por la inenarrable decisión de poner a este como si fuera Toriyama. Yo, sinceramente, no sé si elegir esta imagen fue hecho a modo de broma. Porque me parece demasiado absurdo. Yo creo que esto lo hicieron por meme. Yo qué sé. O al menos eso quiero creer. Porque desde esta noticia se volvió un poco habitual usar al Go Nagai este para decir que es Toriyama. Como esta otra noticia. Dragon Ball. Akira Toriyama responde. ¿A dónde iría en la nube voladora? La nube voladora de Dragon Ball podría llevarte a donde sea. Akira Toriyama, creador de la saga, compartió a dónde iría él. Con sus dos cojones, mirad al Toriyama. Qué contento se le ve. Como sea, hace ya bastante tiempo de esas noticias. En la actualidad, Toriyama ha dejado este mundo, tristemente. Y esta misma estupidez ha resurgido del peor modo posible. Adiós a un icono del manga. Muere Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, ha fallecido. Akira Toriyama, maestro del manga y creador de Dragon Ball, nos deja a los 68 años. ¿De qué murió Akira Toriyama? El creador de Dragon Ball, Dr. Sloan y más. Tenía 68 años. Muere Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, a los 68 años de edad. Murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. No, es que no tengo palabras. Es que esto ya me hace dudar de si es broma o no. Porque tremenda falta de respeto. Hacen noticia para informar de la muerte de Toriyama y no tienen ni la más mínima decencia de molestarse en buscar una verdadera imagen de Toriyama. Es que es de ser el peor periodista del universo. Que se ha muerto alguien y pones la foto de otra persona. Estamos locos. Porque, ojito, todas estas noticias están hechas por personas diferentes. O sea, no sé si es que yo intento ser bien pensado y todo esto lo hacen por mame. Pero es que ni así creo que se pueda perdonar. Porque es que esto es un tema supuestamente serio. Como sea, gente, que esto es de locos. Jamás hagáis el menor caso a las noticias de Dragon Ball que hacen las webs estas. Las hace gente que no tiene ni idea de Dragon Ball y que se inventan las cosas. Vamos, es que algunos no saben ni quién es Toriyama. Y para terminar, me gustaría hacer algo de spam. Y es que estas noticias son demasiadas para mostrarlas en vídeo. Hay docenas cada día. Así que he decidido que muchas de ellas, para ir adelantando y actualizado a la parte de las noticias que van saliendo, las iré comentando en mi TikTok. Donde desmonto más a menudo las noticias falsas de estas webs. Así que síganme en TikTok, porfa. Y ya está, gente. Espero que hayan disfrutado inmensamente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.